Fue como dirigente, fue como delegado, y lo que fue después me partió, hoy me voy a contar toda la verdad, ahí tiene que ir. En primer término, quiero señalar que para mí esto tiene un carácter muy emotivo. Me voy a encontrar en un grupo de jóvenes, a quienes yo conocí, precisamente en ocasiones de campeonato. No conocía personalmente a los niños, ni siquiera córtex en el programa de organizaciones que me servieron en la ciudad de México. Yo estaba en la creación del primer ámbito, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo. Sabía, sí, de su oficinismo, de su hermano Rafael, ya había tenido la participación anterior, y ya tenía un nombre en el futuro. Debo señalar, que en alguna película, fue tan trascendente para mí, es que yo, me ayudó mucho porque vivía su madre. Porque siempre aceptamos las mismas cosas, y se las piensa, y nos hace la impresionante, sobre lo difícil que es, con el ritmo. Poder aceptar ciertos hechos, una barrera. Las cosas las mismas en nuestra percepción. Esa distorsiona muchas veces. La manera de poder anunciar los distintos acontecimientos que están apoyados en la región. A mí este mundo le dio muchas cosas. Inclusive, a veces me acuerdo que me puedo reír la percepción. Señales, creo que son dos semanas acá, en un trabajito que da valencia. Para algún trabajito que da valencia, ¿no? En algún momento, determinado, hacía que una pizzería, y que hoy, por lo que volver de los años, la acuerdo de los dos nacionalistas, y estoy seguro que a través de esa raízura que podía ser el Cristo, que estaban en ese patómetro que se enseñarían un ser fenotéctrico según el estado de la historia. Y si hubiera la presión, eso también sirve. Que cada uno se manifieste como es, es importante para los demás, ¿no? Porque muchas veces, quienes simulan y tienen la actitud de que no son las que realmente ofrecen las situaciones nativas, que han concluido con su permiso al equipo y a situaciones que pueden no ser la mejora de la vida. Por eso, lo primero que yo tengo para agradecer a los que hay un muchacho, en la actualidad, en que cada uno de ellos se confrontaba, en que cada uno de ellos actuaba, y como se incluía. ¿Me permite escuchar? Porque logramos recomponer el contacto con uno de los grandes campeones. No sé si nos escucha bien. Está Enzo Recheco ahí en el Zoom. ¿Qué tal, Enzo? Hacenos saber si estás escuchando. ¿Estás ahí, Enzo? A ver... Se está acomodando, me parece, pero no... No sé si nos está escuchando. ¿Tiene el micrófono abierto? Hola, Enzo, ¿cómo te va? Hola, hola. ¿Qué tal, Enzo? Felicitaciones. Estamos aquí en el homenaje de los 40 años. Te escuchamos con atención, sabemos que estás en Buenos Aires, están aquí muchos de tus compañeros campeones, están también otros futbolistas, otros exfutbolistas por Zoom. Está el Dr. Navas Juez, que estaba hablando. Y bueno, te queremos escuchar a ti como uno de los campeones hace 40 años. Y bueno, ya tenemos que ir solo. Hola, buenas noches. Bueno, perdón por la informalidad, al final me pude comunicar. Estoy acá en el predio del nivel. Estaba acumulando el equipo y bueno, yo no quería por lo menos, por dos minutos dejar de faltar, por lo menos ya que físicamente no puedo estar. Poder compartir estos momentos con todos, compañeros, toda la gente que está. Agradecer a la asociación después de estos años con este hermoso homenaje. Seguramente estarán disfrutando ahí presencialmente aquello que pueden. Después de bueno, dando un cariño enorme, más soledad de la distancia que hemos tenido muchos. Después de tantos años los recuerdo con el mayor cariño a todos y orgulloso de haber estado en ese equipo. de haber compartido todos esos momentos hermosos con todos los compañeros. Así que nada, quería por lo menos ser parte de esto. Más que nada, agradecerle a todos haber compartido y haber tenido la suerte de estar en esos momentos tantitos que siempre están en mi recuerdo. Así que les quiero mandar a la distancia. Un abrazo enorme a todos, un cariño. Y gracias por esto, si lamento no poder estar presencialmente. Así que quedará para cuando pase toda esta pandemia en algún momento, los hagamos auto homenajear entre todos y hacer un asado ahí en este video. Un abrazo, un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Elso. Y con Blanqueta te la vas a llevar a Villasante. ¿Dónde te envío? No. ¿Quién la lleva? Bueno, no sabe con la banda. De alguna forma te la vas a hacer. El señor no la lleva. Ah, me dice que no. Sí, sí, sí. Le pedí, le pedí a Jorge. Él sabe que si no, no vamos a poder entrar acá. Así que, no, 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 no. Pero no, un abrazo enorme. Gracias a Jorge y un cariño a todos los chicos. La verdad que gracias por permitirme estar estos minutos ahí con ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Elso. Si te quedas unos minutos más vas a poder seguir viendo el final de este acto. Gracias por estar ahí. Y veis que también en el Zoom está el doctor Juan Pasoferro, que fue el médico de la delegación, ¿es así? ¿Cómo le va? Aquí estoy. Estoy sin metros. Realmente, lamentablemente, yo no voy a poder estar ahí. por razones evidentes de edad y de nanas. Pero sí, yo siempre les recuerdo todo, les agradezco mucho a ustedes el esfuerzo que hacen por recomponer y mantener la historia de nuestro fútbol. Y en esta ocasión es el verdadero que nos llega tarde, en lo que participamos. Y tuvimos, por suerte, un final muy feliz. Así que, un saludo a todos y el agradecimiento por tenerme en cuenta. Gracias, doctor, por estar ahí. Gracias, doctor, por estar ahí. Y su saludo estar aquí con el doctor. Y con todo el mundo le va a hacer preguntas médicas con el COVID, que esto, que lo otro, que dice. Así que mejor que esté ahí, escuchándonos. Si quiere, puede. Gracias. Seguimos con el doctor Navasjuez, un poco recordando lo que fue eso. Gracias, doctor Navasjuez. Entonces, el micrófono es suyo en el momento. Vamos a entregarlos en instantes nomás las plaquetas. Redondee con lo que usted quiera con respecto al 81. Bueno, tal como estaba señalando, el grupo de muchachos era estupendo. Todos se manifestaban, se manifestaban cajas mueras. Tenía oportunidad de conversar con él, porque ese año no se notaba, se lo que decía. En términos generales, el gobernador de fútbol le confía en el dirigente. Y es muy difícil que se vuelva a venir una conversa con él. Pero tiene una excepción de la foto. Con los jóvenes es más fácil tener diálogo, avanzar, y una de las circunstancias que a mí me tocó. Fue hablar con todos esos. En algunos no hay mayor medida que en otros. Por ejemplo, con Jorge, Elzo, Gutiérrez, que los tres eran amigos de los cabróninos siempre, tenían la oportunidad de tener muchos diálogos. Por eso se ha sido hablando con cada uno de ellos. Recuerdo, por ejemplo, son imágenes que se me van introduciendo, de heridas que están explorando aquí en aquellos episodios. Recuerdo, por ejemplo, cuando, a motivo de la suspensión de la rueda, que hay un... hubo que modificar la línea media, que estaban que volver a la suspensión en aquel momento, y Carlos Vázquez ingresa, y al otro partido, se vuelve a la formación anterior. La cara de Vázquez estaba pensando en una sensación de un modelo. de cierta hipoteca, que no va a ser el otro partido. Ahí estaba evidenciando las ganas que venían de jugar, y que las propias circunstancias que determinaron lo que lo hicieran, y realmente era lo más que fue uno de los valores que le otorgó, no solamente una categoría jurídica también, sino al sentido tradicional, con cuatro, que contagiaban por demás. Recuerdo de Fito Vará, en la primera conversación, y he contado de una gente en América, de un tiempo, que hubo una noche, pero eso es un tema que queda, que queda de lado, y lo que queda fundamentalmente es el ser humano que conoció en aquel momento, y que como todo lo que está, fueron maravillosos en la forma que se van a estar, pero sobre todas las cosas, como supieron superar la adversidad. Eso es lo más importante, porque la adversidad fue loca. Fue la adversidad de la circunstancia que llegaron, la amenaza de una guerra entre Ecuador y Perú, el tener que estar demasiado tiempo, alejado de su familia, con viviendo solos, entre ellos, y después empezar el campeonato, y después empezar el campeonato, y la programación que el campeonato tuvo, yo creo que eso contribuyó también en esos episodios, a que me hubiera creído una comunicación muy especial, que ayudó a buscar. Están, además, también señalando, el hecho de que, que estaban aspirando a todos a ser, a la raza de un camino, era el comienzo de todos ellos, y en términos generales, los campeones que, que triunfaron en diversas partes del mundo. Y yo les confieso que, cada vez que veía alguno de ellos por televisión, no podía, no podía verlos, por ejemplo, a Carlos Batista, cuando lo veía con él en la raza, estaba verlos, y, y en su momento, cada uno, que fuera un protagonista en el mundo, yo le voy a una coche, lo vi varias veces, lo viví haciendo goles en River, este, yo seguí la carrera del proceso, casualmente, en un momento, me lo encontré con la lista, cuando, tuve un pasaje por Nacional, este, y el puloso, no lo vi en el entonces, como, precisamente, me di a mi palero, yo creo que desde ese momento, nunca más, tuve la oportunidad de verlo, no me acuerdo, el extraordinario, tuve, en algún momento, fuera de, de, de aquella, de, de, aquellos episodios, que lo volví a ver, pero, tengo la seguridad, de que me acuerdo, a uno de ellos, podría contar mucha sangre, a uno de ellos, inclusive, después de una, una conversación con Jorge, donde él, se acordaba, yo, un gran jurado, con un mismo, que da la casualidad, que la repite, la nota de, de, de Atillo, la nota que estaba en el piano, entonces, se le va a pasar la historia, que eso fue una manifestación, que yo lo hice, cuando estaba, cuando estaba, cuando estaba, cuando estaba, cuando estaba, de ganar, de Bolivia, este, no acuerdo, a mi amiga, tuvo, sus minutos en el partido, contra Argentina, estoy seguro, lo vivió, sustituyó a Javier, eh, el triunfo, eh, estaba, afortunadamente, consagrado, y, y ahí, vimos, la cancha, con señor Gete, creo que fue, el que ganaría, tenía, su oportunidad, de, de formar parte, también, de, de los partidos, que se hizo, porque en ese sentido, el profesor, Gustavo Ponsa, quien también, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido, que ya hace años, no está con nosotros, ya, el negro, es decir, es, 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 porque para mi, fue una experiencia, debilita, muy rica, muy emotiva, y, por supuesto, todas las cosas, este, y voy a terminar, no tiene problema, demasiado, porque, es un momento, sumamente motivo, pero lo fundamental, de todo, es, que se ganó, porque, en las ángeles, de estos jóvenes, hay algo, muy propio, del, del futbolista, de un marzo, en las ángeles, de los campeones, y por eso, es, así que, un abrazo, muy fuerte, muy intenso, y ese peso, que, hasta el freno, me viera, que voy a tener, otro noche, pariós con nosotros. Muy bien.